Que vuelves a asaltar la tiendita, te voy, te voy, nunca más te voy a volver a sacar. Le voy a decir a tu madre que no te vuelva a sacar. A nadie, no te vuelva a sacar. Tranquilo, yo no voy a asaltar la tienda. Bueno, eso espero, que la última vez que asaltas, te atiendas metiendo en preso por 90 años de cárcel. Tranquilo, no voy a asaltar la tienda. Bueno, eso espero. Ya saco mi pistola y voy a asaltar a la tienda. Me llevo todas estas madres. ¿Un juguete estaría bien? Oiga, cabrón, no se permite robar. Es que es bueno, ¿eh? Bueno, pfff. Sí. Perdón, oficial, perdón. Hijo de tu puta madre. ¿La verdad es que yo loco? ¿Señor de tu puta madre. ¿Señor de tu puta madre. ¿Qué es lo que me ha en realidad? ¿Tú? ¿Tú?